Estamos acá en comisaría con el señor Alves, que es el propietario de la vivienda de René, Simón y Gallo. Le cuento más o menos cómo pasó el lector, le decía yo, esto hace rato viene pasando, estas cosas así de problemas, idas y vueltas, allanamiento, robo, entonces yo me cansé, yo tengo tres hijas con la madre de este muchacho, no es hijo mío, es hija. Y bueno, le dejé la propiedad, la parte de adelante para que viva con la señora. Pero a raíz de todos estos grandes problemas que nunca había, las niñas se asustaron, se traumaron y se vinieron a ver todo conmigo, yo estoy viendo en el fondo. Esto se podría haber, porque este muchacho hace un montón de problemas que tiene. ¿Se podría haber evitado por el antecedente que tenía? Pero sí, aparte yo pienso que la comunidad la mayoría ya lo conoce, entonces no hubo solución, no sé con quién tenemos que hablar con todo esto. Entonces yo lo viví hace rato, es decir, no era así antes, pero después se descontroló todo. Mi casa vivía 200 millones de allanamientos todos los días, yo nunca, yo hace casi 50 años que vivía en un lugar. ¿Cómo fue que llegaron hoy los familiares? ¿Se conocen ustedes? ¿El papá de la nena? Sí, sí. No, yo no estaba, justo estaba haciendo un trabajito y justo vi... Pero era sabida esta cosa, era sabida la relación de los padres, los familiares, era sabido. Yo cuando salí ya encontré todo el lío que pasó, la rotura, bueno, pero quería que salga, lo querían linchar más o menos. Te rompieron vidrios. Sí, rompieron los vidrios, era lógico, era entendible. En otros casos, peor todo. Pero bueno, era bronca de momento por lo que pasó, la indignación de no poder hacer nada. Todo esto se puede evitar. No sé cuáles son los mecanismos que hay que hacer, que hay que implementar para que esto no suceda, para evitar todos estos casos, para que no llegue a estas cosas. Acá los familiares están con vos, te apoyan. Sí, sí. ¿Te pidieron disculpas por haberte derrotado en la parte de la vida? Sí, 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 me pidieron disculpas, disculpame, sí, lo entiendo y es lógico lo que pasó. ¿Entraste en la comisaría acá de la mujer a erradicar alguna denuncia? Sí, estoy... porque quiero tomar la posición de mi lugar, de mi casa. ¿Querés que se vayan esta gente? Sí, sí, no los quiero ver más. Yo di todo. Todo lo que yo necesitaba, yo lo hice. Fui buena persona, nunca le hice un lío, nunca me metí en sus vidas, traté de que sean felices, de que puedan salir adelante, nunca lo hicieron. Siguieron igual, igual, y peor, y peor. Era como que no se entiende de que la vida es otra cosa. De poder salir adelante, de luchar por algo, dignamente, sin joder al otro. Pero no, bueno, llegó a esta instancia que yo ahora quiero recuperar mi casa. Porque yo estoy viviendo en el fondo, mal, con mis tres nenas. Y entonces tengo testigos de la gente que me conoce. ¿Y están los nuevos familiares de la nena? La nena. Y bueno, ahora quedaron así en quién estarán ahí, porque está todo roto. Y bueno, entonces quiero ahora que voy acá en la comisaría de la mujer, porque va a ser una exposición y poder, a ver si el juez me entiende de la situación que estoy pasando yo, como propietario. Claro. Para recuperar tu vivienda. Para recuperar mi vivienda y que mis hijas vengan mejor. Quizás podría haber estado bien con la madre, pero la madre es, como entiendo, como madre, que siempre va a defender ante todos sus hijos. Pero mis hijas también son sus hijas. Y son chiquititas. Claro. La necesito. Gracias. Gracias.